Esa pista que oíste de Ronald, es una pista que está un tono arriba, que la pediste ayer así, ¿sí? Es esa, es esa que está ahí, es la que soltaron, ah ok, que es la que soltaron Viene de ahí Ronald McDonald, ok, vamos con Ronald, yo tengo mi MP3, si seguro, si no la soltamos así, profe, ya vemos ¿Qué hacemos? ¿Queréis escuchar? Vámonos, vámonos, viene Frank, entra en mi vida, adelante caballero, no podemos parar el balón porque tienen programa ¿El micrófono dónde está? Venga Franky, voy, chequen eso y me dicen Viene de ahí, cuando quieran cabina Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, eras algo especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se enseñó No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Abre tus brazos, vete y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos, sé que en tus brazos ya no habrán No habrán noches desiertas Yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo ruego No habrán noches desiertas Y menos en un concurso de cáncer Porque entonces la percepción de la pastilla del micrófono Varía sustancialmente Chavo, les voy a pedir un favor Cada vez que esté dando indicaciones No hablen, por favor Bien Frankie, vámonos con Emanuel Para la que esté primary Una de las que está preguntando